Aquí empezando el día con el primer toro, el toro amarillo Sábado 24 de abril Aquí está la renorita, mi darbita ahí, amarillita, y mi otra darbita prisa Papi, ¿nos ayudas a agravar un poquito? La puerta suba la puerta Dino a la puerta Ya sabes como, quítate los guantes, quítate los guantes Ventas a la bolsa Pongo una bolsa Vas a andar agregatando eh, nos buscas eh Siempre nos captas eh, a Dinora, a Toñito, sal Dino a la puerta de atrás Que se miren las caras ¿Pero vale? Sí Tienes que estar relatando y dices Aquí anda Dino Dino Toñito Un poco bubón Pero ¿Ok? Aquí está huesos, Toñito y Dino ¿Qué pasó? ¿Qué tiene miedo? Se destrozó Eso es bien No puedo oír tantos papas ¿Por qué? No puedo oír tantos papas Si te pierdas ¿No? ¿No puedo oír tantos papas ¿No? No puedo oír tantos papas ¿No? No puedo oír tantos papas Aquí está. 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 aquí está.